Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya no estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá para callar Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá para callar Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe Que al final del historial Del comienzo que tal vez me emprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Aunque se pudra mi boca por callar Ya no estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá para callar Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá Para callar Para callar Como te voy a soltar Donde el río se caerá Donde el río se caerá Donde método